Hola, soy Mircella Corradini y hoy os hablaré del Tocqueville. El Tocqueville 13 es una de las discotecas más famosas de Milán. Se ha convertido en uno de los locales históricos de Corsocumo. El Tocqueville es un ambiente agradable y no olvida la atención a sus espuelas. Las distancias veladas en Tocqueville los sorprenderán con selecciones musicales para todos los gustos y muchas otras novedades que tienen como objetivo satisfacer a un nuevo público para restaurantes. Toc, así lo llaman, también es una ventana abierta a todo lo que marca la tendencia, un punto privilegiado de observación de las modas de nuestro país. El Tocqueville está aquí, entre Corsocumo y la estación Garibaldi, en un área que está a punto de transformarse en la ciudad de la moda. Un lugar de reunión abierto a un grupo de edad y un público muy amplio, que varía según las noches y los espacios utilizados. Los domingos, el Tocqueville, también llamado Tocque, reserva un buen restaurante hasta las 10 y media de la noche, donde los clientes pueden degustar los platos que ofrece el restaurante. Y después de la cena, la fiesta comienza hasta la hora del cierre.